Hoy vengo a probar algunas cositas, sobre todo tengo muchísimas ganas de probar la nueva base que ha salido de W7 Vengo a probar por primera vez la marca Shiglam y aparte otras cositas más, así que no me voy a entretener más y comenzamos el vídeo Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que sigáis todos muy bien Os doy de nuevo la bienvenida a mi canal y os invito a que os suscribáis, que activéis la campanita para que Youtube os avise cada vez que suba un vídeo Y os dejo por aquí abajo el enlace de mi Instagram y de mi TikTok para que vayáis a verlo y os suscribáis también Como ya os he comentado, os voy a probar un montón de cositas, así que os voy a hacer un poquito más de zoom Voy a comenzar con el primer, el primer que voy a usar es este de Catrice Que se llama Love Skin y Re-Expect Earth, es un primer hidratante 24 horas y respeta la tierra Mirad, vamos a ver qué tal Mirad, tiene esta textura, es bastante fresquito cuando lo acabo de aplicar, tiene una textura muy densa Mirad, la sensación que me deja el primer es que se queda un poquito pegajosito, que eso nos viene muy bien para que las bases se adhieran mejor Da una sensación de frescor y aparte se nota bastante hidratada la piel y súper bonita, así que de momento me gusta muchísimo Voy a pasar a probar la base, la base que voy a probar es esta, es nueva que ha salido hace muy poco de W7 Se llama Eye Glow y os voy a contar un poquito de ella Su precio es súper asequible, ya sabéis que todas las bases de W7 son súper asequibles Cuesta 3,99€, trae 30ml como todas las bases Problema, solamente hay 5 tonos Yo me cogí el tono Buff y es el tono más claro O sea, este es el tono más claro La verdad es que los tonos son aparte súper escasos Y el tono más claro yo lo veo que es un poco elevado O sea que para pieles más claras que la mía no habría tono Y os voy a contar lo que nos pone de la base La base nos pone que es una base de maquillaje fluida iluminadora Su fórmula es ligera y te permite conseguir una cobertura natural y consistente Para lucir una piel suave y con brillo Y es un producto vegano Pues nada, vamos a probarla La verdad es que tenía muchas ganas de probarla Por eso de Glow y de iluminadora Que me gustan mucho ahora las bases iluminadoras Y aparte que tenga una cobertura bastante ligerita Y lo que la voy a probar es con mi base que uso siempre de Joar de Princess Que ya sabéis que me encanta Y voy a poner a prueba una brocha que compré en Shein Que es esta Que se llama Skin Finish Foundation Brush Y os la voy a abrir Mirad, la brocha tiene un corte un poco angulado Es bastante densita de pelito Pero aquí en medio Como veis Trae como un huequito Como para que aquí metan la base Y desde ahí se vaya aplicando La verdad es que me llamó mucho la atención por eso Yo os digo, el tacto es bastante suavito Pero si es una brocha densita Así que bueno, voy a hacer la mitad de la cara con esta brocha Y la otra mitad con la de Joar de Princess Es bastante Bueno, comparada con esta es bastante más cortita Y no pesa nada O sea que es muy bien Así que bueno, vamos a probar la base Me encanta Es formato pan, así que es fenomenal Os voy a enseñar el tono Vamos a ver hasta que suba la base Después de 300 veces darle al pan Ya ha querido salir Mirad La consistencia en media Ni es muy líquida Ni es muy densa Y este es el tono Pero como veis Yo creo que el tono para mí me va muy bien Pero para piel en más clarita No va a ir bien Así que bueno, vamos a comenzar Voy a aplicar por ejemplo esta mitad Con la brocha de Joar de Princess Sí, para mí mi tono sí es clavado además Mira, se difumina muy bien Pero como estáis viendo ahí La cobertura es bastante bajita Después aplicaremos una segunda capita Para ver qué tal Y ahora lo que voy a hacer es Poner aquí como un poquito de cantidad Mirad Y voy a trabajar con esto a ver qué tal Con esta brocha se difumina también muy bien Lo de que tenga el puntito este en medio Para aplicar la base No está mala Si no te manchas la mano Tampoco es que sirva de mucho Simplemente para no mancharte la mano Pero vamos, ya os digo Os difumina también muy bien la base Y no la deja para nada Así que fenomenal Los dos lados de la cara O sea, con las dos brochas Me la he aplicado muy bien Con lo que me queda derecho en la mano Le voy a dar una segunda capita Lo mismo, la mitad con una brocha Y la mitad con la otra Mirad, contaros un poquito La base La aplicación con las dos brochas Se ve exactamente igual La base Llevo, como habéis visto, dos capas Se puede modular perfectamente No se nota nada pesada en la piel Tiene una cobertura Con la primera capa Tiene una cobertura muy bajita Con la segunda capa Puede llegar a tener una cobertura media Pero no media alta Una cobertura media bajita Se ve la verdad Una piel súper bonita Y la verdad Que de momento es muy bien Así que voy a esperar A que se asiente Y os cuento ya Más en profundidad Contaros La brocha de Shein La verdad es que me ha gustado mucho Es bastante tupida Pero tiene el pelo muy flexible Y muy suavito Y se trabaja muy bien Ha difuminado muy bien la base No la ha dejado nada apache Y me costó 3 euros Fenomenal Yo es la primera vez Que pido a la página Shein Nunca había pedido La verdad Porque tengo otras páginas Que me llegan antes Pero mirando un día La página Shein Viendo el maquillaje La verdad es que era súper Súper barato Tiene cosas súper baratas Y me decidí a comprar La verdad es que me llegó Muy pronto Que me sorprendió muchísimo Me llegó muy pronto Y de momento Pues lo que he probado La verdad es que Muy bien Así que bueno Ya veremos el resto Que probemos Que tal nos va De correctores Pues de correctores Voy a usar dos Voy a usar el True Skin De Catrice En el tono 010 Cool Cashmere Y voy a usar el Camouflage De Catrice En el tono 005 Light Neutral Así que bueno Voy a aplicar sobre todo Más del Ya sabéis Me gusta más Este Que es más Más ligerito Y además Con este mismo Voy a corregir Algunas marquitas Que tengo Y para difuminar Todo el corrector Que ya sabéis Que últimamente Me gusta mucho Difuminarlo con brocha Voy a probar Esta brocha Que pedí en AliExpress Que es una imitación De una de Cat Bondi Como digo Que es de AliExpress Porque O sea El envase Lo podéis ver aquí Que es de AliExpress Y os voy a enseñar La brocha Mirad Es esta Que me llamó Mucho la atención Porque es Así un poco Angulada El pelito Es bastante suave El tamaño Es perfecto Para difuminar Los correctores Y la verdad Es que me llamó Mucho la atención Es el número 40 Y como veis Ahí pone KV O sea Imitación Pero bueno Que me costó la brocha No hay menos Pero Tenía ganas de probarla Así que voy a aplicar Voy a difuminar El corrector Con esta A ver que tal La verdad Es que me ha gustado Muchísimo Como ha difuminado El corrector Y al ser tan pequeñita Y angulosa Pues puede llegar A ser más precisa Cuando por ejemplo Nos hagamos primero Los ojos Así que la verdad Es que muy bien Me ha gustado muchísimo Mientras que se van asentando Un poquito los productos Voy a pasar a hacerme las cejas Voy a probar un lápiz Que he llevado muchísimo tiempo Buscándolo Sé que había O sé que hay uno De Urban Decay Pero cuesta bastante dinero Y encontré este en Shein Y me tiré de cabeza Por él Es este De llamarse Sí, se llama Se llama Browse on Demon 2 en 1 Brow Pencil Lo cogí en el tono chocolate Porque no tenía ni idea En qué tono cogerlo La verdad Había bastantes tonos Y me decidí Por el tono chocolate Así que vamos a ver Qué tal me va Mirad Contaros Mientras que lo abro Que siempre Me debería de poner aquí Una tijerita Y se me olvida siempre Y al final Termino con los dientes Vamos a ver Si soy capaz de abrirlo Antes de que se me olvide El lápiz de ceja Me costó 3 euros O sea Super low cost A mí Mirad El lápiz de ceja Este me gustó muchísimo Porque por lo que vi Espero no llevarme Ninguna sorpresa Supuestamente es waterproof Por lo que vi Por un lado Trae La mina normal De lápiz Finita Y por el otro lado Es tipo rotulador Así que voy a abrirlo Y vamos a ver Venga Por aquí Mirad Trae aquí un dibujito Que es como si fuera el lápiz Y efectivamente Es un lápiz Lo voy a abrir un poquito más Es un lápiz De punta finita Que son los que más me gustan Un poquito dura La mina Pero bueno Vamos a ver Cómo se trabaja Este es el color Y por el otro lado Trae aquí Un dibujito Como un rotulador No sé Eso si lo vais a ver Y efectivamente Es un rotulador Me encanta Y mirad Este es el tono La punta es esta Que nos la ha enseñado Así que Tanto si me va bien El color Como si no Me buscaré Si no es mi color Me buscaré otro Porque es que estos lápices Me encantan Porque ya sabéis Que muchas veces Me hago las cejas Primero con el lápiz Y luego con el rotulador Para crear los pelitos Para que se vean Como más naturales Y claro Tienen las dos cosas Cada una por separada Y encontrar las dos cosas juntas Es una maravilla Lo único que no tiene Es gupillón Pero todo no se puede tener Así que bueno Yo tengo mi gupillón No pasa nada Así que os voy a hacer Un poquito más de zoom Y vamos a hacer las cejas Ahí estáis bien Mirad Voy a peinar las cejas Lo primero Y lo primero Con lo que voy a hacer Va a ser con el lápiz Para darle un poquito de forma Y irla rellenando El color de momento Muy bien O sea, muy bien No El color Perfecto Voy a hacer la otra ceja Con el lápiz Y ya después Paso al rotulador Yo digo No tira para nada Rojizo O sea Una maravilla La mira Lo que os decía Antes Que era bastante durita En la mano No está mal No es de las más finas Que tengo Pero tampoco arañosa Que está bastante bien La verdad Lo que es Por el momento Por el lápiz Fenomenal Ahora vamos a pasar Al rotulador Vamos a ver que tal Puedes ir dibujando Pelitos donde quieras Es una punta Que se trabaja muy bien Porque es algo flexible Pero no se O sea Es flexible Pero no llega a doblarse Con lo que se puede trabajar Con ella muy bien Me ha encantado Me ha encantado O sea Os lo digo ya El color Es perfecto Y tanto Con el lápiz Como con el rotulador Se trabaja Que es una maravilla Tenía muchísimas ganas De que me llegase Este pedido Simplemente Por el rotulador Porque tenía Una gana De tener Un tipo Lápiz así De ceja Horroroso Así que Súper 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 Contenta De verdad Que maravilla Yo os digo Por si os sirve De referencia Es el tono Chocolate Es algo oscurito Pero a mi no me importa Porque ya sabéis Que las cejas Me gustan más Oscultas Así que Para mi Perfecto Y ya os digo Se trabaja Fenomenal Ya que ha pasado Bastante tiempo Voy a comentar La base La base No se nota Nada pesada Parece que no lleva Nada Pero el tacto Aún sigue Un poco pegajosa Y Transfiere Un poquito Por lo que yo Tendría que sellarla Pero ya os digo Es súper Comfortable Y no se nota Nada pesada Pero aún está Un poquito Pegajosita Así que bueno Voy a sellarla Y los polvos Que voy a usar Son estos Son los HD Super Mate De Revolution Reload Que me encantan Muchísimo Son polvos Y nada Voy a coger Ya sabéis Una capita Muy finita Para simplemente Sellar Un poquito El rostro Voy a dar Una capita Muy finita Para que me aguante El máximo posible De la base Pero tampoco Para que me quite Mucho glow Mirad De bronceador Voy a usar Este de Catrice Son los Sun Lover Glow En el tono 010 Son 15 Bronze Y la verdad Es que es un bronceador Que me gusta muchísimo Porque es un bronceador Un poquito luminoso Y queda Precioso Así que voy a usar Este Y de iluminador Como conté en el vídeo pasado Voy a probar Este de Afe Que como os dije Son unos polvos iluminadores Con lo que sirven O para dar Toques de luz Donde queramos En alguna zona De la cara O como iluminador Y yo la otra vez Lo probé Para dar Toques de luz En algunas zonas De la cara Y esta vez Lo voy a probar Como iluminador Es este de aquí Lo tengo en el tono Secret Glow Que es el número 1 Solamente estaba este Y otro más oscrito Y yo me cogí El más clarito Así que hoy Lo voy a usar Como propio iluminador Vamos a ver que tal Vamos a ver Como iluminador Mirad Ahí estáis viendo Como iluminador Es precioso Porque no es de estos potentes Pero se nota que está ahí Muy bien Y vamos Ya os digo Me ha encantado Como iluminador De colorete Voy a probar este de Catrice Ahí Son los Chic Lover Lo cogí en el Terno 010 Blooming Y Viscous Y También Es Luminoso Mirad Ahí el reflejo Que tiene dorado Pero se ve Súper bonito Y lo voy a probar Con una brochita Que compré Nueva de Corazona Que es la 105 Que es esta Que es para Para brush Mirad Es así El tacto Ya sabéis Que las brochas De Corazona Es súper suavito Y la verdad Es que tiene muy buena pinta Así que voy a probarlo Con esto Mirad Como me cogí El tono más clarito Da un ruborcito A las mejillas Súper bonito Se puede Modular Si queréis Más intensidad Pero queda Un rubor En las mejillas Súper bonito Antes que nada Voy a pasar A fijar las cejas Voy a usar El happy Gen de W7 Que ya sabéis Que me gusta mucho Ya vamos a pasar Con los ojos Y para los ojos Tengo dos productos Son estos dos Son también De la marca Shein Es una gama Que ha sacado Exclusiva De multicromos Esto es un lápiz Y esto es una sombra Líquida El lápiz Me costó 3 euros Y la sombra líquida Me costó 5 euros Y os voy a contar Vamos a ver El lápiz Me lo cogí En el tono Vértigo Solamente había Tres tonos De cada cosa Y como veis ahí Lo que pone Es Chromazone Que es la La gama Chromazone Multicromos Headliner Así que vamos a ver Mirad El lápiz Así Por un lado Trae Un sacapuntas Y trae Otra cosa más Vale Eso digo Estaba viendo Otra cosa más Y como una brochita Así pequeñita Para difuminar Y el lápiz Es de puntas finitas De estos retráctiles Mirad Y os voy a hacer Un swatch Os voy a hacer Un swatch Bastante grandecito Para que podáis Ver el color Que ya sabéis Que esto pasa imposible Pero bueno Mirad Este es el color Es un color Que es entre Un Morado Y un Verdoso Según Comunicidad De la luz Es morado O verdoso El lápiz Por lo que Cuando me echo El choaje en la mano Es súper Hermoso Con lo que nos serviría Tanto para delinear El ojo Como para sombrarnos El ojo Y difuminar El ojo Y ahora os voy a enseñar La sombra líquida Que me la cogí En el tono Opal Essence Mirad Es así Lo mismo Chromanzon Multichrome Y Liquid Egechadou Y la sombra Y la sombra El botecito Es así Y os voy a hacer Un swatch Guau Es más rollo Mirad Tiene un montón De reflejo Ahí se puede Mediocastar Alguno Tiene reflejo Entre dorado Rosados Amarillos Un poco Morados Se hace una pasada Pero La sensación También me da Es que este va a ser Más como topper Que no llega a tener Una apacidad total Voy a usar Voy a llevar Un ojo De cada tipo Entonces me voy a aligerar Porque antes de ir a recoger Los niños Me tengo que cambiar El luz de ojo Porque no voy a ir Con un ojo De cada color Lo que voy a hacer Es que como el lápiz Tan que hermoso Voy a probar el lápiz Como sombra de ojo Y encima le voy a poner Solamente una capita De la sombra líquida Y en el otro ojo Voy a usar solamente La sombra líquida Así que bueno Voy a hacer Este mismo con el lápiz Me voy a coger Porque me estoy mirando A este grande Y al final Me voy a dejar Ahí medio ojo Medio ojo No, media vista La verdad es que Muy bien O sea muy bien Porque llega A difuminarse A hacer Lo que tú quieras Con el lápiz O sea que si queréis No haría falta Ni difuminar Mira Con una sola pasada Madre mía Voy a coger De todas formas Una brochita Así pequeñita Y le voy a dar Por aquí un poquito Para Los cortes Para que no se vean Esos cortes Pero vamos Que esto es una maravilla El lápiz Y ahora en el otro ojo Porque es que no sé Si aplicarme Encima La sombra líquida En este Voy a hacer primero Mientras este Voy a coger Y voy a aplicar La sombra Por si sola Aquí Es que es más Es más rollo Tope Voy a esperar A que se seque Un poquito Y me voy a aplicar Una segunda capa Mirad Con una segunda capita Al final Si Es Un rollo Tope Que Si lo aplicáis Por si solo Le da Según como Le incida La luz Se ve Reflejos De diferentes colores Pero La base Es totalmente Transparente Lo que es la base En si Es totalmente Transparente Solamente Se ve Lo que son Los destellos No llega a tener Una opacidad Como veis ahí O sea Opacidad No tiene ninguna Entonces Lo podéis usar Simplemente así Para crear Un look En el que Se os vea Lo de abajo O sea No lleveis nada Debajo Y darle reflejos Al ojo O encima De una sombra Para darle Pues eso Un toque Así que Voy a coger Y voy a aplicar Encima Ya si Ya me he decidido Porque ya veo Que no tiene Opacidad ninguna Madre mía Que maravilla No tiene Nada que ver ¿Estáis viendo eso? Yo sé Que la cámara No lo capta Pero Esto es Una Fantasía Queda Espectacular Encima del lápiz O sea Que brillo Que intensidad Todavía Lo intensifica Más Vamos No tiene nada Que ver Un ojo Con el otro Me voy a dejar Un ojo De cada De cada Forma Para cuando Haga la foto A la luz Veáis la diferencia Entre un ojo Y otro Pero vamos Que me quedo Mucho más Aplicando primero El lápiz Y después La sombra Líquida Encima Me voy a aplicar El mismo lápiz En la línea Del agua Pinta muy bien En el otro También Y ahora Con un pincel Que me compré También En Shein Que es Súper extraño Me llamó muchísimo La atención Me compré Dos tipos Os lo voy a enseñar Ya los dos Me compré Este y este Los lápices O sea Los lápices No los Os voy a decir Los pinceles Me costaron 50 centimos Cada una O sea Que Vamos Tira de precio Por eso Decidí Comprármelas Porque digo Si no me funciona No me ha costado Tanto Pero la verdad Es que tienen Una forma muy rara Y para algunos detalles La verdad Es que nos viene Muy bien Mirad Son estas dos Brochitas A ver Son estas dos Brochitas Esta tiene el pelo Mucho más cortito Y es súper plana Y esta tiene el pelito Más larguito La brocha Más larguita Y también es súper plana Lo que una es más larga Y la otra es más corta Así que voy a coger La cortita Y además Mirad La altura del pelo Que tiene Que es mínima Me voy a coger La cortita esta Y voy a coger Con el lápiz Si lo encuentro Porque tengo tal cajo En la mesa Vale Ya lo encontré Voy a coger Del mismo lápiz Aquí voy a manchar Esto Y me voy a dar Arras de pestañas Inferiores Máscara de pestañas Voy a usar dos Voy a usar esta De lovely Es la curling pump App De waterproof Pero no me aguanta Como waterproof Y la que voy a colocar Encima de una capita Es la La paradise Waterproof De l'oreal Ya sabéis Que esa sí Me aguanta Lo que sea Así que voy a usar esta Y la que voy a usar esta Máscara de pestañas Te voy a usar esta Y ahora ya la última capita, me voy a dar las paladais, que es la que me voy a aplicar también en las pestañas inferiores. Para acelerar todo el rostro, voy a probar un spray nuevo, que es de Revolution, a ver si lo podéis ver bien, ahí, que es el Superfic Super Wall Misting Spray Ultramatte, lleva aloe vera y lleva vitamina E. La verdad es que yo con los sprays de Revolution, el que tengo, no vamos, no llevamos el y yo muy bien, mirad, es así en el bote, así que voy a agitarlo un poquito y vamos a aplicarlo a ver qué tal. Bueno, lo primero agitándolo ya se está saliendo, mirad, no sé si lo vais a ir, pero se está saliendo todo el líquido, así que empezamos bien, venga. Vale. La verdad es que la bruma me ha sorprendido muchísimo, porque cuando he hecho el primer, ha salido un... y ya, digo, ya nos vamos a llamar a mal, pero no, la bruma es súper finita, se seca bastante rápido, el olor es muy agradable y ya vamos a ver lo que aguante. Así que, como hoy lo voy a llevar durante todo el día, después ya sabéis, cuando veáis el vídeo os dejaré un textito arriba para contaros si ha aguantado bien durante todo el día el maquillaje o no nos ha servido de nada. Para los labios, pues ya que estoy voy a usar este labial de los Super Stimatein de Maybelline en el tono 95 Visionary, que me estoy aficionando a él, que esto da miedo, o sea, me está encantando, no paro de usarlo, es un color súper bonito, lo único que le cambiaba es lo que ya os conté, el que queda siempre como pegajoso, aunque no manche. Pero el color es que me ha aficionado a él, que da gusto. Y nada chicos, ya estaría nuestro look terminado, os voy a dejar los primeros planos y ya os cuento cuáles han sido mis productos favoritos. La piel la verdad es que me la veo súper bonita. La base ya se ha sentado, ya no está nada pegajosa, o sea que es fenomenal. El tono es para mí el correcto, que es el tono buff, el más clarito, así que si tenéis la piel de mi color, ya sabéis que ese es el tono, el más claro que hay. Y si la tenéis más clarita, olvidaros porque va a ser bastante oscuro. La base me ha gustado muchísimo, el primer también me ha gustado muchísimo porque da hidratación. Luego lo que es de la marca Shiglam, tanto, vamos a ver, las brochas, como el lápiz de cejas, como la sombra líquida, bueno, como las otras dos brochitas estas que nada más que usado estas. O sea, como el lápiz me ha encantado, me ha sorprendido muchísimo la marca porque es una marca súper low cost y está fenomenal, o sea, me ha encantado. Ya os digo, la sombra líquida yo la veo más como tope, además como habéis visto ahí en el plano de cerca es como más como tope. Pero el ojo que me he hecho primero con el lápiz y después con la sombra líquida me ha vuelto loca, o sea, me ha encantado. El lápiz funciona fenomenal como sombra, como Yerliner me imagino que funcionará igual de bien, así que con los productos de Shiglam estoy súper contenta. Luego, vamos a ver, las dos brochas que he probado me han gustado muchísimo, tanto la del corrector como la del colorete me han gustado muchísimo. Ah, y el spray, perdón. Y el spray, pues de momento, muy bien, se ha sentado muy bien, se ha secado súper rápido, la bruma finita, así que bien, ya lo único que nos aguante durante todo el día. Y nada, y contarme si habéis probado alguna vez la marca de Shiglam, la marca Shiglam, y que os ha parecido, porque la verdad es que a mí me he sorprendido. Voy a mirar más cosas, porque además me quedé pendiente de una base que vi muy jugosa, tenía muy buena pinta, costaba 8€, pero no me atreví a pedir más, no vaya que el pedido no me llegase o se perdiese o hubiese algún problema, y por eso decidí no comprarla, pero la verdad es que la voy a mirar, porque tenía muy buena pinta y ya sin mirar otras cosas. Sobre todo, creo que me voy a hacer con más lápices de hecho, porque es que es una maravilla. Así que nada, chicos, pues con todo esto estaría el vídeo de hoy, ya sabéis si os ha gustado, deditos arriba, si podéis compartir y así me ayudáis a mí a que siga creciendo el canal poquito a poco. Y nada, daros de nuevo las gracias un día más por haberme acompañado, y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo, normé.